¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a Dead by Daylight. Ahora estamos en la torre de carbón con Jake Park jugando un poquito de Dead by Daylight. Y estamos jugando contra el trampero, por lo que veo ahora en los ganchitos que vi allá atrás. Ah, no es cierto. Es el espectro, entonces se supone que los ganchos tienen que tener vendas. ¿Cuándo es el espectro? No estoy seguro. Ahí veo a un compi correr. Correr nunca es bueno, pero está saboteando. Sabotear siempre es bueno. Ah, aquí tenemos un cofre abierto. ¿Dejaron algo? No. Yo traigo únicamente un botiquín. Y como ellos ya están saboteando y arreglando el... Ah, ya veo a alguien. El cofre. Yo me voy a ir a otro lado. Porque supongo que aquí tiene el sótano, ¿verdad? ¿No? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué suenan tanto esas campanas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo muy loco. Ahí, estoy con Pava corriendo para allá. Ahí lo ven. O allá al fondo. Hacia el lado contrario de nosotros. Eso significa que estamos bien. Aquí tiene el sótano y ahí podemos agarrar un... Ah, con cuidado. Un cofre. Cuidadiño, cuidadiño. Está muy, muy cerca. Ay, ay, ay. Está persiguiendo a esa o a no sé quién. Puntos que me dejen en paz. Sí, ya lo digo. Lo peor es que... A menos que sea una caja de herramientas, no me voy a llevar lo que... Lo que hay en el cofre. ¿Dónde, dónde? Se volvió invisible, creo. Nada más hay que tener cuidado. Aquí ya había alguien allá. Ahí les dio. Mientras no los tire. Todo está bien. Relativamente bien. Ya la tiró. Pero ahora tenemos tiempo de hacer esto. La levantó, no. Al parecer, solo la tiró. Ah, sí, la levantó y ya la tiró. Bueno, eso nos ganó unos segundos. Ya casi lo llevamos. Como al 40. Bye, bye, Jake Park. Lento pero seguro. 50 tal vez. Casi 60. Ahí vamos. Nada más queda uno y tal vez va a ser este. Después de eso todos a... A liberar a la... Amiguita esta. Aja. Una revisión más. Ahí está. Tampoco, ahí está. Ahí está. Esto es para huir Ella ya está fortaleciendo Hay una salida de este lado Voy a ir por ella Voy a abrir la puerta Y después de eso Vamos con la militar Acaba de pasar enfrente de mi Voy a hacerla A ver si no me estoy arriesgando demasiado Ahí volaron los cuervos Muy bien, muy bien Pase lo que pase Ya estamos casi prácticamente salvados Dale, ven Ven Se va Te cuidas compi A ver, vamos a ver si escapan los amiguitos de acá No No No, no se escaparon o que paso Si, ya se escaparon por la otra puerta creo Bueno, espero que esta partida les haya gustado Si es así, suscríbanse, denle like, comenten Síganme en Twitch Que es muy importante Ahí es donde streameo todo esto completo O sea, horas de juegos De Dead by Daylight De GTA De todo Y pues también en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Yo soy Hitman Y nos vemos hasta la próxima Bye